No puedes más la decepción, párgalo ya tu ser Corazón quebrado está, te encuentras en soledad Tus ojos oscurecieron al ver tanta maldad Quiero decir algo que está en mí, una vida llena de gozo Un amor que transformó mi ser, un amor que es real Libertad tú recibirás, solo en Jesús Pero solo Él, su mano extenderá Y salida de libertad, Él te dará De ya la tempestad, desaparecerá Si tú no aceptas hoy, tu vida cambiará con Jesús Quiero decir algo que está en mí, una vida llena de gozo Un amor que transformó mi ser, un amor que es real Libertad tú recibirás, solo en Jesús Pero solo Él, su mano extenderá Y salida de libertad, Él te dará Y ya la tempestad, desaparecerá Si tú no aceptas hoy, si tú no aceptas hoy, tu vida cambiará Con Jesús Su mano extenderá Su mano extenderá Y salida de libertad, Él te dará Y ya la tempestad, desaparecerá Si tú no aceptas hoy, tu vida cambiará Con Jesús Y ya la tempestad, desaparecerá Con Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.